Avanzamos un poco más rápido a su punto de reunión. Uno de los terremotos más fuertes registrados a nivel mundial fue el de Siria y Turquía, que se dio el 22 de mayo de 1960 y alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala de Richter. Cuando nos enfrentamos a una situación como esta, muchas veces no sabemos qué hacer. Entre las acciones que se recomiendan llevarse a cabo durante un terremoto son 1. Se debe conservar la serenidad, evitando el pánico o histeria colectiva. 2. Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos. De no lograrlo, debe refugiarse bajo mesas, pupitres o escritorios alejados de ventanas u objetos que puedan caer. 3. Colocarse en el piso con las rodillas juntas y la espalda hacia las ventanas. 4. Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con ellas el cuello. 5. Esconder el rostro entre los brazos para proteger la cabeza, cerrar fuertemente los ojos. 5. Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras, no los ascensores. 7. Si está en el patio, permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y ventanas. 8. Si va en el vehículo o autobús, el conductor debe de reducir la velocidad y detenerse en algún lugar seguro. Así también, las personas deben mantenerse en sus asientos hasta que todo vuelva a la normalidad. Con imágenes de Esteban Pérez para Vuelve a la Vida, Samantha Martín. ¡Gracias por favor, avanzamos un poco más rápido!